¿Qué es el acto electoral? Los concejales y tribunos electos es un día muy importante y es el comienzo ya de una responsabilidad que nosotros hemos asumido del momento que entendimos que íbamos a tener esta posibilidad de pelear en buenos términos, digo, por la posibilidad de llevar adelante la ciudad que todos queremos. Así que este es un momento importante, muy importante para todos y cada uno de nosotros. En pocos días se viene la asunción también, ¿no? Sí, ya es un acto directamente ya de las cuestiones que tienen que ver con la asunción, comenzar la gestión propiamente dicha por parte de cada uno de nosotros y de nuestros equipos, pero este es el primer paso. Creo que es culminar desde el punto de vista formal aquella cuestión que tenemos que cumplir en términos legales y hoy es un acto que tiene que ver con esto, con ponernos de acuerdo, con empezar a dialogar y construir esta ciudad para lo que es esta próxima gestión del 2019 al 2023. Siempre habíamos distintos espacios políticos, ¿no? Representantes de distintos espacios políticos reunidos aquí en el auditorio, ¿cómo va a ser esa convivencia aquí a futuro, no? Yo creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero primero como espacios políticos, después la característica, la personalidad de cada uno de los que van a tener, en el caso de sean tribunos, concejales o quien les habla como intendente, bueno, es una construcción que creo que más allá de la personalidad, los personalismos tienen que ver con una construcción y un conjunto de ciudades. Así que este primer punto de encuentro, y ya se prepara el acto preparatorio en términos de lo que es el funcionamiento del Consejo de Representantes, creo que es el puntapié inicial de esto que se viene, que creo que va a ser muy positivo para toda la ciudad y los vecinos. ¿Cuál es la prioridad una vez que asumas el encargo? No, seguramente creo que esto lo hablamos mucho en campaña y creo que tiene que ver con respetar cada uno de aquellos compromisos que hemos tomado en su momento oportunamente, pero creo que este es el momento de proclamar, de encontrarnos, de saber que esta responsabilidad ya es un hecho, que ha llegado el día y que tenemos a partir de la asunción, el próximo 12 de agosto, una gran responsabilidad, esa responsabilidad es una responsabilidad de todos, no solamente del oficialismo, en este caso que ha sido quien obtuvo el triunfo del 30 de junio, sino es una responsabilidad de todos y cada uno de los actores políticos y sociales. ¿Ya está trabajando en el armado de su equipo de gobierno próximo, digamos? Nosotros siempre venimos trabajando y seguramente esto tiene que ver con un modelo de gestión, seguramente uno tendrá la impronta en aquellas cuestiones de armado, de organigrama, que siempre tiene que ver con lograr un mejor funcionamiento, más coordinado, más eficiente. Pero en definitiva yo creo que conceptualmente el modelo político que hemos implementado en el 2011 es el que se sostiene. Seguramente a veces los organigramas tienen algún tipo de modificación, pero sustantivamente la sustancia efectiva de este proceso y de este proyecto es el mismo. ¿La conformación del gabinete? Nosotros una vez y oportunamente estamos ahora trabajando sobre ello y tendremos y remitiremos al Consejo de Representantes, una vez que el nuevo Consejo haya asumido el organigrama con el cual funcionaremos en esta gestión. Y muy contento, bueno, claramente este acto institucional en la forma armoniosa con Fraterina Ciudad de Adelante, es un reflejo de cómo se manejó el marco partidario local, siempre hay una situación puntual, obviamente cuando se trata de renovar autoridades locales hay más sensibilidad en lo que es una elección provincial o nacional. Y bueno, creo que hace un año en el cual el vecino de Carlos Paz ha tenido mucho para pensar, porque ha tenido elecciones provinciales, ahora las municipales y vienen las Paz el fin de semana, y bueno, a fin de año las nacionales. Y eso nos invita permanentemente a financiar el sistema democrático, a ver cómo el vecino no se quede en una opinión, sino que esa opinión se transforme en gestión. Y creo que, bueno, todo lo que es el marco de organización del Estado, que nos suma en transparencia, también nos debe sumar en opinión pública de la familia, de las instituciones intermedias. Y creo que el vecino de Carlos Paz ha acompañado a nuestra gestión, porque ha visto un equipo con mucha experiencia, con mucho respeto, que se basa en la ley, que trabajamos claramente de conceptos de honestidad, de respeto común, de sumar desde la pluralidad, respetando lo ideológico. Y este proyecto novedoso claramente se ha adaptado, o lo han también trabajado otras ciudades, como también se ha sumado, hay un marco provincial que fue legitimado por una estrategia similar, y ha pasado lo mismo a nivel nacional, en lo cual los referentes nacionales también han profundizado lo ideológico, pero de la mano de la pluralidad. Recién te decía, le quedan pocos días en el cargo como intendente, ¿qué le hubiese gustado hacer o qué le faltó hacer después de estos ocho años? Ya hay muchísimo, porque Carlos Paz es una ciudad que permanentemente hay que renovar política pública, aparte cuando asumimos el gobierno en el 2011, realmente estaba mal la ciudad, muy endeudada, no teníamos los vecinos los servicios básicos, no había conceptos ambientales, sociales, culturales, deportivos, de conceptos que tengan que ver con calcular presupuestos anuales, plurianuales, no hay una relación directa de trabajo serio y responsable con el gobierno provincial o nacional, más allá de lo ideológico, de lo partidario, creo que había armados circunstanciales, hubo buenos gobiernos en Carlos Paz y malos gobiernos, pero todos se articularon para cuatro o para ocho años. Creo que lo importante de nuestra gestión es que la política de Estado está en el vecino y en las instituciones intermedias. Esteban, ¿te quedás tranquilo dejándole a Daniel en el encargo? Lo que pasa es que la verdad somos un equipo de trabajo, o sea, Daniel, ustedes saben que hemos trabajado en esto de los 18 años, claramente hoy es el vecino de Carlos Paz de mayor experiencia pública, ha demostrado mucha idoneidad cuando estuvo en el consejo, en el tribunal de cuentas, en el equipo del ejecutivo municipal, pero lo mejor que tiene Dani es el respeto al vecino, y el vecino acá claramente ya conoce nuestra administración, sabemos cuáles son las debilidades que tenemos que afrontar para potenciar la opinión que se transforma en proyecto y después se legitime en el corto o en el largo plazo, y es un equipo que tiene mucha experiencia, pero experiencia ganada de valores, experiencia ganada en respetar el Estado de Derecho, la legalidad de las cosas, los cambios paulatinos en sociedades que de alguna forma es una doble ciudad, una ciudad que somos más de 95.000 habitantes, somos la tercera ciudad de la provincia de Córdoba y la número uno a nivel turístico, y hay que congiñar y complementar estrategias para que sea armonioso, y esto a veces trae alguna dificultad, pero creo que cuando más participación hay, cuando las fuerzas de la oposición o del oficialismo respetan a la mayoría, y la mayoría respeta a la minoría, y se pone como visión únicamente la ciudad y el vecino, y claramente se dispara la política pública permanentemente, esto se ha demostrado que en los últimos años, muchos concejales que eran opositores, se terminaron de alguna forma sumando a un esquema de trabajo, o desde la oposición aprobando proyectos de la comunidad, no del gobierno municipal, porque eso es lo que tiene nuestro gobierno, nuestro gobierno nunca ha impuesto una posición política, nunca ha sido un gobierno verticalista en la toma de decisiones, respetamos la institucionalidad, pero sobre todo respetamos la legalidad, que eso es lo que de alguna forma u otra le da al carlos pacense, el sentido común de que el gobierno hace lo suyo, la institución hace lo suyo, y el vecino claramente sigue marcando el ritmo de la ciudad.